La Policía Nacional, tanto unidades de la UIP como de la UPR, se han desplegado por la zona del Príncipe de los Rosales después de que en la tarde-noche de este mismo miércoles un individuo haya querido disparar al menor que conducía la moto en la que viajaba de copiloto Ibrahim, el adolescente asesinado el pasado Viernes Santo a la altura del Puente Quemadero. Precisamente esta misma semana acudía al juzgado para retractarse de unas declaraciones junto a más personas, todas ellas en relación con este crimen, manifestaciones en las que se aludió a supuestas coacciones o presiones del apodado como Tallena. Los agentes de la Policía Nacional tratan de dar con el individuo que a bordo de una motocicleta ha llegado a amenazar al joven con el que se ha topado a la altura de la barriada de los Rosales, en concreto en la zona de la antigua comisaría. Allá ha sacado una pistola para dispararle pero no han llegado a producirse detonaciones. No ha podido llevar a cabo la acción ya que fue desestabilizado por otro vehículo de forma accidental. El joven que iba a ser víctima de estos hechos ha escapado del lugar. Toda la zona en donde se han producido estos sucesos ha quedado blindada por la Policía Nacional, cuyos efectivos están trabajando sobre el terreno para esclarecer lo que ha pasado. Se quiere dar con el implicado en estas graves amenazas que no se han materializado por pura casualidad en disparos dirigidos contra este adolescente. Los agentes de las diferentes unidades trabajan sobre el terreno para aclarar este nuevo episodio que vuelve a convulsionar los enfrentamientos que se llevan produciendo desde hace tiempo entre diferentes grupos en la ciudad. La Policía Nacional trabaja además para aclararlo todo, también las declaraciones y denuncias falsas que buscan enturbiar toda la labor investigadora. La Policía Nacional Internacional demac están vigente, todos los que pudieron hacer un superacto que se han planeado no calor. Al sistemaidice de práctica no se han titulado en el caso de la武udad